Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los lentes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin eso. Muy buenas noches, ¿qué tal? Aquí estamos, un martes más con todos ustedes en el programa Ferrolanas de hoy y en la jornada de hoy con dos ferrolanas muy jóvenes que seguramente ustedes las conocen, a pesar de su juventud, tienen ya un importante palmarés en el ámbito deportivo, seguramente que conocen a Melina y a Camila Alonso cuando les hablamos y las relacionamos con el triatlón, el duatlón, algunas de las modalidades deportivas que practican estas jóvenes en la actualidad. Muy buenas noches Melina y Camila y muchas gracias por estar aquí con nosotros en el programa de Ferrolanas de hoy. Bueno, ven el acento, ¿no?, escuchan el acento que tienen Melina y Camila, que llevan desde los 10 años y más o menos 8 años aquí en Ferrol, así que podemos decir que sois ya ferrolanas adoptadas, ¿o cómo os sentís vosotras? Sí, prácticamente ya ferrolanas, ya es casi más tiempo el que llevamos acá en Ferrol que en Argentina, así que... Bueno, ¿eso se ha pegado alguna palabra en gallego? Supongo que sí, ¿no, Camila? Bueno, algunas sí. Algunas sí, ya se nota, ¿no? Expresiones. Bueno, les decía que Melina y Camila, a pesar de su juventud, 20 y 18 años, ¿no?, pues tienen un importante palmarés en el ámbito deportivo, por eso estas jóvenes promesas tienen que estar hoy también con nosotros en el programa de Ferrolanas de hoy. Estamos de vacaciones en este mes de agosto, no sé si las deportistas, como en vuestro caso, las competiciones deportivas se paralizan en el mes de agosto o al contrario, es cuando tenéis más competiciones. Melina y Camila, cualquiera de las dos. Creo que al contrario que la mayoría de la gente, que es cuando en agosto más aprovechan para descansar, ir a la playa, nosotras no. Nosotras estamos en plenas competiciones de triatlón, así que cuando más hay que apretar las tuercas, entrenar más, así que no, vacaciones todavía no. Todavía no. Bueno, Camila, no sé si alguno de los días de buen tiempo que vienen aquí en Galicia, en concreto en esta ciudad de Ferrol, aprovecháis para hacer los entrenamientos en las playas de Ferrol, ¿no? Sí, la verdad que nos gusta mucho ir a entrenar a cabañas, ir a correr ahí o nadar, además tenemos muy buen tiempo, o sea que sí nos gusta mucho y la temperatura del agua ahí está bien, o sea que... Calentita. Sí. Bueno, ¿cómo es un día en la vida de Melina y de Camila? ¿A qué hora se levantan estas jóvenes? Porque suponemos que deportistas de élite como vosotras, pues hay que levantarse todos los días a la misma hora y comenzar un entrenamiento muy duro, ¿no? Sí, ahora en verano es un poco más relajado, no tenemos temas de horarios de estudios y demás, así que nos levantamos sobre las nueve o así, empezamos con una primera sesión de natación en el Club Natación Ferrol con Jorge y después, bueno, dependiendo el día toca o ir a correr o ir en bici o... depende el día. O las dos cosas. O las dos cosas, ¿no? ¿Y cómo llega a la una del mediodía más o menos? Bueno, a la una todavía estamos generando. Para los que digan que terminamos la jornada laboral sobre las dos de la tarde, ¿no? Y fin de semana, ¿no? Sí, claro. Que los días anteriores también hay que entrenar más duro, ponerse más... Bueno, más bien la semana anterior, las dos semanas anteriores, sí, pero la semana anterior la competición ya es como más a finales de semana, cuando se va terminando ya vas relajando para llegar descansada a la competición. Bueno, ¿cómo comienza vuestra afición por el deporte? Melina, vamos, por ti que eres la mayor primero, a ver. Empezó más bien, o sea, cuando llegamos acá a Ferrol, en el colegio con Manuel Bouza, nos llevaba siempre a todos los croces con los colegios y tal, y bueno, y nuestro padre también nos metió en un club de natación, entonces ya sabíamos nadar. Empezamos con duatlones y tal en el colegio y bueno, y a partir de ahí ya sabíamos que existía el triatlón, entonces conocimos a Omar González, que era el entrenador en el centro de tecnificación de Pontevedra, y ya nos invitó un poco a ir a conocer las instalaciones y tal, y bueno, cuando tuvimos la edad para entrar, que es en tercero de la ESO, entramos las dos. Y Camila, siguiendo un poco a Melina, o tú por vía libre has elegido otra modalidad deportiva? Yo voy siempre como siguiendo los pasos de mi hermana, pero también porque me gusta obviamente y me gusta practicar triatlón. Bueno, Melina, que decíamos que tú eres la mayor, aunque la diferencia no se nota en estas chicas tan jóvenes, qué envidia, ¿no? Cuando a veces nos sentamos aquí y dices tú, Dios mío, cómo nos pasan los años. Bueno, Melina, tú que eres la mayor de las dos, convites en las modalidades de triatlón, ¿no? Sí, la disciplina principal es el triatlón, o sea, está todo orientado al triatlón. Después están los duatlones, que es más, que empiezan sobre febrero, marzo, más en pretemporada. Y bueno, después, por ejemplo, con la Copa del Rey, que es una competición por equipos, que vamos las dos con el triatlón Ferrol. Está también el de España de Acuatlón, tenemos el gallego de Acuatlón, que este año se hace acá en Ferrol, lo organiza nuestro club. Y bueno, y eso es un poco más para orientar al triatlón. Bueno, y estas tres disciplinas deportivas, para la que no lo sepa, pues practicáis, tenéis que practicar natación, tenéis que montar en bici, carrera, ¿no? Y correr. Y correr. O sea, que tres en uno, cuando uno llega al final de las últimas, no sé por dónde se empieza, si se empieza corriendo. Por la natación, no vamos en el mar normalmente, o en un río, o un lago, te haces una transición, te subís a la bici, dejas la bici en el box y a correr, te pones los tenis y a correr. Y cuando llegas a la última fase de esa competición, cuando estás corriendo, ¿en qué piensas para que te queden alientos y fuerzas, ¿no? Y finalizar. Que es lo último, que hay que darlo todo, que ya se termina. Bueno, Melina, tú estás en estos momentos en la categoría sub-23, ¿no? Sí, este es mi primer año sub-23. Son cinco, el primero. Bueno, y entre tus mejores resultados, decíais sub-23, ¿no? No me he equivocado. Sí, sí, no estoy. En esto que no estamos puestos mucho en el tema deportivo, entre tus mejores resultados, yo lo voy a leer, bronce en el mundial de duatlón, en un destacado puesto octavo en el europeo de triatlón, siendo además, por cierto, la primera española, ¿no? Campeona de España cadete y junior de triatlón, duatlón, y así podemos seguir hasta la actualidad casi, ¿no? Sí, y el año pasado también un octavo puesto en el europeo, que fue muy importante para mí también, sí. Poquito a poco hay que ir escalando, ¿no? Camila, que después hablaremos detalladamente también de, bueno, de tu importante palmarés. Yo creo que primero, bueno, pues, competiciones a nivel local, después gallego, ¿no? Sí, después España, después internacional, sí. Sí. Y cada logro, ¿qué supone para vosotras en vuestra carrera? Y un paso más para seguir adelante, para seguir afrontando cada año. Sí, es un... puede ser un éxito o una derrota, pero bueno, siempre hay que seguir adelante, aprender de las derrotas, de lo malo del triatlón, para seguir adelante. Bueno, Melina, tú a pesar de tu juventud, con este importante palmarés, también has tenido que descansar unos meses, ¿no?, por un problema de salud. ¿Cómo? Intentaste superar esa situación durante esos meses. Supongo que desde casa, una persona que está acostumbrada a llevar un ritmo deportivo tan importante como el tuyo, ¿cómo te sentiste? Sí, yo estuve ahí en mi segundo año junior, empecé a tener anemia, una anemia muy fuerte, que claro, te impide rendir a tu nivel, así que... No tuve un buen año ese para nada, pero bueno, me empecé a recuperar, me vine, decidí venirme un año a casa para recuperarme mejor, para asimilar más todo, con Bastida, que me ayudó un montón, acá en Ferrol, y por suerte me fue mucho mejor, perdón. Claro. Tú empezaste, estás becada en el Centro Gallego de Tecnificación Deportiva desde el 2006, esos años coincidías también con tu hermana Camila, pero después das el centro, das el salto al centro en Madrid, ¿no?, donde estás en la actualidad. Sí, las dos, con 14 años es la edad a la que se podía entrar en Pontevedra, bueno, Camila tuvo que esperar un par de años más, y después a los 18 es cuando se termina el régimen interno, así que puedes decidir o irte a un piso o lo que sea. Yo pasé ese año en casa, y después esta temporada estuve en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid. Y bueno, ¿y cómo se vive en el Centro de Alto Rendimiento en el que, por cierto, compagináis, importante, porque sabemos que la vida también de un deportista, igual que otro profesional, por ejemplo, una modelo, tienes una edad limitada, ¿no?, pues para seguir practicando esas modalidades deportivas. Lo importante de estos centros de alto rendimiento es que podéis compaginar, bueno, pues vuestra actividad deportiva, esos entrenamientos durísimos con una formación, ¿no, Camila? No, Melina. Sí, en los centros de tecnificación o de alto rendimiento es lo que, la ventaja que tienen, que te ayudan mucho a compaginar tus horarios de estudio o de lo que tengas que hacer con los entrenamientos, con un grupo o con quien puedas. ¿Y cómo van esos estudios? A ver, ¿qué tenemos aquí, aparte de una brillante deportista que vamos a tener aquí en el futuro? Para mí este año fue un poco de transición, porque no entré en la carrera que quise, que es fisioterapia, así que este año, a partir de septiembre, ya empiezo a estudiar, ya entré, ya empiezo a estudiar la carrera que me gusta. Y muy relacionado, por cierto, claro, con tu formación deportiva, así que después ya tienes aquí, cuando Camila te diga, tengo aquí un problema en el brazo, ¿no?, ya te de Pontevedra desde el año 2008, ¿no? ¿Sigues ahí todavía en la actualidad? Yo desde el 2008 ahí hasta este año, que fue mi último año.